El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrey, ha pedido a las autoridades iraníes que sigan permitiendo las inspecciones del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Borrey dijo también que la voluntad es no empezar el proceso que pueda conducir, dijo, al fin del acuerdo nuclear de 2015, sino mantenerlo vivo. En su primera visita a Irán como alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Borrey se reunió con el presidente iraní Hassan Rouhani, el ministro de Exteriores Mohammad Javad Zarif y el presidente del Parlamento, Ali Lariyani. Por su parte, Rouhani aseguró que Irán está dispuesto a cooperar con la Unión Europea para solucionar los problemas relativos al acuerdo nuclear, muy debilitado desde que en 2018 Estados Unidos decidiera abandonarlo y volver a imponer sanciones a Teherán. Rouhani señaló que Irán regresará a sus compromisos en el momento en que la otra parte cumpla de modo completo con sus obligaciones del pacto. Los tres países europeos signatarios del acuerdo nuclear, esto es, Francia, Reino Unido y Alemania, optaron el 14 de enero por activar el mecanismo de arreglo de diferencias ante los incumplimientos de Irán, aunque diez días después decidieron extender el plazo de 35 días para hallar una solución. De no haber resolución, el caso podría pasar al Consejo de Seguridad de la ONU, lo que abre la puerta a la reimposición de sanciones internacionales a Irán y la muerte definitiva del pacto.